Estamos hablando de una organización que tiene conexiones internacionales, ultra financiada, es decir, cuentan con millones de euros para realizar campañas contra los derechos de determinados colectivos y, de paso, contra la propia democracia, porque su intención es vaciar la democracia de derechos. Su intención y su objetivo final es instaurar una teocracia. Álvaro del Gausser también repetía que esto se originó como una organización anticomunista y antimasónica, igual que Legionarios de Cristo, el Opus Dei muy parecido, y vinculado con una élite económica. Ese es un poco el origen para usar la iglesia, que tenía mucho poder anteriormente, y vinculada a estas élites. Bueno, tenía muchas ganas ya de hablar con Miquel Ramos, que yo creo que viene en un momento perfecto, justamente ya he estado hablando en anteriores programas de este podcast, que me parece así como el libro de los neocongas y los neonazis, quizás a lo mejor es de nicho, pero las personas que os interesa y queréis bucear en el total de la información, con el tema de la ultraderecha ya lo hizo Miquel Ramos, y yo creo que con este podcast, que ya está abierto, ya se puede escuchar el primer episodio, pues profundiza en muchas de las cosas que hemos hablado. A mí también llevo muchos años investigando sobre esto, y es muy interesante porque Miquel Ramos habla con todas las personas que saben, incluso que han sido miembros del Yunque, profundiza. Yo ya en el primer episodio hay algunos matices que yo no conocía, así que creo que va a ser más que interesante. Bueno, le damos la bienvenida y las gracias a Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estamos? Bueno, enhorabuena, tío, porque, bueno, materia prima buena había, pero luego hay que producirla y cocinarla. Quiero preguntarte porque, bueno, ya he comentado, he tenido el honor ya hace tiempo, no sé, te quiero preguntar por el origen del proyecto, por qué nace, si no recuerdo mal, ya hace más de un año que yo participé, fue hace bastante tiempo, no recuerdo. Cuéntame los detalles de la producción de todo esto, las personas que han intervenido, cómo te surge la idea, cuándo empezaste, cuándo terminaste, porque es un auténtico trabajazo. Bueno, pues un placer estar contigo otra vez aquí en Pandemia. Y nada, el proyecto de Dios, Patria y Junque, que es el podcast, la serie documental de podcast que hemos estrenado esta semana en Podium y que lo podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas habituales, pues lleva ya cocinándose un largo tiempo y la idea surgió gracias a todas las investigaciones que entre unos y otros hemos ido haciendo por nuestra cuenta, tú entre ellos, es decir, no te quites mérito a pesar de ser una de las personas entrevistadas en el documental, pero tú habías documentado ya algunas cosas sobre el Junque, en el libro de los neoconales, los neonazis, que yo coordiné y que fue un trabajo coral de muchísima gente, también hablábamos del Junque y ha sido pues a partir de todas estas huellas que íbamos dejando cuando el equipo de Podium Podcast, pues le gustó la idea y me propuso llevarla a cabo, guionizar toda esta historia, hacer las entrevistas y obviamente toda la parte de producción, el diseño sonoro y todo, corre a cuenta de ellos que han hecho un trabajo espectacular. Yo la verdad es que he alucinado con la manufactura de esta serie de documental que vamos, incluso habiendo participado yo y conocer todo al dedillo y haber escrito yo el guión, escuchando los capítulos tal, da miedo. Algunos capítulos dan miedo, ya veréis, cuando empecemos a hablar de la secta por dentro y de los ritos y de las amenazas, las coacciones, la violencia, todo lo que hay ahí es tremendo. Yo os animo a que entendáis que no es una ficción, sino que todo esto está más que acreditado. Tú lo has dicho más de una ocasión, lo ha dicho gente muy diversa, es decir, esto no es una cuestión de que nosotros, como somos progresistas, laicos, etcétera, estemos atacando a una gente. Más bien lo contrario, diría yo. Efectivamente. Todo esto parte de la iglesia y de la derecha, de gente muy conservadora. Esto parte de gente, por una parte, conservadora, pero ojo, esto parte también de una parte de gente cristiana que ha sufrido al yunque, que se ha sentido engañada, coaccionada, violentada y utilizada por una panda de sinvergüenzas, que además tiene una agenda política, que es lo que es el yunque. El yunque es una apariencia, digamos, de organizaciones que luchan para defender a los católicos y, en el fondo, lo que es es un lobby reaccionario que va de la manita de toda la extrema derecha a nivel global. Vamos, que lo que viene es a destruir la democracia y todos los derechos que existan en estas democracias y están en ello y cada vez les va mejor, porque obviamente cuando va a subir la extrema derecha, pues más abiertas tienen las puertas. Por lo tanto, yo creo que este podcast va a escocer mucho, obviamente, a toda esta gentuza y es la intención que les escueza y que sepan que han tocado hueso. Aquí la verdad es que lo que tenemos que hacer es exponerlos, denunciarlos y, sobre todo, lo que decía al principio, que esto ha sido también fruto de la denuncia de muchísima gente cristiana, de buena fe, que no quiere que una panda de sinvergüenzas hable en nombre de ellos y utiliza el nombre de Dios para hacer el mal. Esto es como el Isis, el Isis que utiliza la excusa de la religión para hacer el mal. Y la gran mayoría de los musulmanes condena e incluso combate al Isis. Con el yunque pasa algo parecido. Son muchísimos los cristianos católicos que se han puesto en guerra contra esta pandilla, esta gentuza. Total, aparte, luego iremos desgranando algunas de las acciones antidemócratas. Yo creo que son un grupo antidemócrata financiado por élites económicas, muy acorde ahora que hemos visto la CEPAC. Bueno, miembros del Juncan están en la CEPAC de Estados Unidos y es una red internacional. Luego te preguntaré por eso. Incluso, a nivel nacional, están en todos los horaos porque luego hablaremos también de las movilizaciones del campo, aprovechando que estás aquí, muy vinculado a lo de Ferrap, básicamente son los mismos y donde también estaba este hoy y otro desde el primer día. Entonces, ese intento de aprovechamiento, de cooptar todo, es interesante. Pero bueno, por terminar de afinar, igualmente hay preguntas que te voy a hacer, que están haciendo en el chat. Por terminar de dar el detalle, cuántas, exactamente, o más o menos, cuántas personas han intervenido en este podcast y cuánto tiempo de entrevista, desde que empieza hasta que acaba en tiempo y en personas, ¿de cuánto estamos hablando? Así de memoria no te las puedo contabilizar. Sé que entrevistados hay más de una decena o una decena aproximadamente. Luego hay un gran peso también del material de archivo porque toda esta gente, claro, cuando empieza a ser muy activa, ya existe registro, más allá de que ellos empiezan en México y en una época donde es más difícil documentar toda aquella época. Pero claro, aquí cuando empiezan, sobre todo en un contexto en el que pues son todas las manifestaciones contra la ley del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, en contexto, digamos, de 2004, 2005, 2006, toda esa época, y aquí es cuando empiezan a afobar en el morro, ¿no? Por lo tanto, aquí hay mucha documentación, ¿no? Hubo su primera etapa dorada con las leyes de zapatero progresista. Ahí tuvieron un peso y dijeron, ojo, aquí se puede captar a gente que se moviliza dentro del ámbito cristiano más radical. Y ahí es donde ellos cazan. Ahí es donde ellos pescan y donde empiezan a parasitar muchas de estas protestas, muchas de estas organizaciones, empiezan a aprovecharse de la gente directamente. Incluso es que alucina. Es decir, tenían a los chavales que captaban, a los chavales y las chavalas, que se obligaban a espiar a sus padres, que normalmente eran de familias acomodadas, o de gente con poder, relacionada con el poder, y utilizaban a los niños y a las niñas para que les contaran cosas de sus padres, de gente que tenía cargos en empresas o en asociaciones, etc. Por lo tanto, es muy perverso. Entonces, los padres son los que se dan cuenta. Dicen, ¿dónde se ha metido mi hijo? Entonces, empiezan a rascar, empiezan a investigar, incluso van a la iglesia, y dicen, oye, hay una serie de personajes que están metiendo aquí la pezuña y a nuestros hijos se los llevan de acampamento y están pasando cosas raras. Entonces, ahí se destapa la libre. Bueno, si quieres, antes de ir al proceso, porque es interesante que lo hemos hablado, pero seguramente, es decir, que tú lo tienes súper fresco, hay que recordar que las personas que has estado entrevistando son las personas que más saben a nivel mundial, Álvaro Delgado, a nivel nacional, Santiago Mata, pero luego, exmiembros del Yunque, luego, el primer capítulo es muy interesante porque Santiago Mata, que estaba muy cercano, es como dentro de Intereconomía, que fue uno de los espacios, habla incluso de cómo intentó solucionar, sacar de esa secta a Luis Lozada, que es el portavoz actual de Asteroid, y su exmujer, que es una de las que declaró que estuvo en reuniones del Yunque, y dijo, es este, es este nombre y apellido, esta asociación, esta porque las conoce, porque estuvo reunido, es decir, que tiene como una verosimilitud que es inquebrantable, por más que uno de los principios de esta secta es mentir, nunca nadie puede saber, y es una de las cosas, tiene que ser secreta, entonces siempre lo van a negar, pero si quieres, partimos de ese inicio, creo que es clave cómo esta investigación se genera dentro de la iglesia, incluso hay un gran documento, que es el que, creo que al final, se pega un tiro en el pie, porque se judicializa, creo que es Blevit, uno de los padres que denuncia, pero hay, sobre todo, o uno de los miembros que están muy cercanos a estas organizaciones, creo que la clave, es que cuando Asteroid, salen un informe, vinculados a el Yunque, en el transparente de la iglesia, en la organización, es la Catedral de Toledo, algo así, hacen un informe, pedido por la iglesia, y hazte oír, que quiere lavar su imagen, le sale el tiro por el pie, porque ahí empiezan a aparecer, gente que han estado en el Yunque, porque está muy bien documentado un trabajo de años, donde entrevistan a personas que han sido víctimas del Yunque, que han intentado captarlo, padres que han sido espiados por sus hijos, y miembros del Yunque que se salieron, por lo cual, al final, la jueza dice que todo esto está comprobado, ahí ya salen nombres, apellidos, y bueno, cuéntame esa parte, porque luego hay claves que Santiago Matada, incluso cómo intentaron sacarlo, y hubo como peleas internas dentro de ese espacio. Claro, aquí para que lo entiende a la gente, en el momento en el que los padres y madres se dan cuenta de que sus hijos están siendo utilizados por una banda de sinvergüenzas, Menores de edad alguna, que es importante también. Y muchos de ellos menores de edad, son los propios padres los que destapan la liebre, y dicen, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado aquí. La iglesia tenía conocimiento de que algo estaba pasando. Entonces, la iglesia lo que hace es, digamos, encargar un informe interno para que averigüen a ver quién es esa gente del yunque, que está por ahí, que se está hablando de ellos y qué están haciendo. Entonces, hay un señor, que es Fernando López Luengos, que es el que se encarga de hacer un informe y empieza a recoger testimonio. Entonces, esto se presenta a la iglesia y dice, mira, pues sí, hemos detectado que hay un agente que está utilizando determinadas organizaciones, de OIR y algunas otras más, para captar a chavales y esto es lo que nos han contado algunos de los que han pasado por ahí. Esto se filtra a la prensa, entonces se destapa, esto ya públicamente, sale del resto católico, digamos, del entorno de la iglesia. Entonces, hazte OIR, para lavar su imagen, denuncia al autor del informe. Pero le sale el tiro por la culata. Porque, claro, en el juicio van a declarar algunos de los testigos que estaban en el informe, que habían formado parte de la secta. Entonces, la jueza no condena al autor del informe, pero tampoco condena a CIOIR. Es decir, no hay ninguna condena contra nadie, pero sí que dice una cosa, que es que acredita que esa secta existe y acredita a esas vinculaciones. Por lo tanto, estás, digamos, el destape, digamos, cuando todo se conoce. Incluso hay un movimiento, perdona, Miquel, que es cuando la iglesia se preocupa y dice, bueno, nos quiere como encarrilar y dice, no, esto no lo podemos permitir, estáis dentro de la iglesia, tenéis que ser públicos porque esto es ilegal. Y hacen una asociación, que es la Asociación del Bien Común, donde está Eduardo Helfelder, de número uno, y Libertos Senderos es el responsable económico que está ahí. Y entonces, digamos que esta información, incluso, que también prueba, más allá de lo judicial, como que también van dejando rastro y está también una patita que muestran porque lo obliga a la iglesia dentro del secretismo que ellos siempre intentan tener, ¿no? Claro, yo entiendo que esto puede ser muy complicado de seguir para alguien que no esté familiarizado con este tema, ¿no? Bueno, pero aquí hemos hablado varias veces, la mayoría, con los nombres. Están ya iniciados. Vale. Nosotros hemos intentado ser muy didácticos con el podcast. Quiero decir, vamos muy poco a poco intentando ponerle los nombres, los pasos, hacer una cronología de todo, ¿no? De cómo empieza todo, cómo se destapa. Y también hemos querido una cosa muy importante y es salir un poco de lo que es la anécdota, de lo que es la secta, ¿no? ¿Por qué? Esto es muy importante porque tiene incidencia política, es decir, su objetivo es político y están teniendo éxitos políticos en un contexto en el que la extrema derecha están las instituciones, ¿no? Y donde hay miembros del yunque en las instituciones a través de la extrema derecha. Por lo tanto, este trabajo no es, digamos, una foto morbosa de una secta, de un sinvergüenza que se aprovecha de sus víctimas para sacarles la pasta. No, no. Estamos hablando de una organización que tiene conexiones internacionales, ultrafinanciada, es decir, cuentan con millones de euros para realizar campañas contra los derechos de determinados colectivos y, de paso, contra la propia democracia porque su intención es vaciar la democracia de derechos. Su intención y su objetivo final es instaurar una teocracia donde aquí esté todo sometido a una ideología que pasa por su interpretación fanática y fundamentalista de la religión que los propios católicos rechazan. Por lo tanto, esta es la clave que nosotros hemos querido transmitir. Más allá de que la historia de miedo, porque obviamente la historia da miedo y la gente que ha estado dentro cuenta absolutamente barbaridades, ¿no? De lo que pasan ahí y todavía está muy traumatizada de todo esto. Y eso hemos querido cuidarlo mucho, Que la gente que se ha prestado a hablar que esté tranquila, que esté cómoda y que sepa que esto también va a ayudar a posibles víctimas, ¿no? Y incluso víctimas que ya... Anteriores, sí. Anteriores, ¿no? Y es una manera de decir, oigan, no vamos a tolerar que ustedes engañen a la gente, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también que se ha construido este consenso y esto hay que remarcarlo, entre gente que ideológicamente a lo mejor tenemos muchas diferencias, pero que sabemos que una secta de estas características con unos objetivos de estas características son, digamos, enemigas de cualquier demócrata, ya poniéndonos en una postura estrictamente democrática y no ideológica. Incluso de cepoturas bastante radicales como Los Santos, yo creo que también eso ha sido un boom porque, claro, gran parte de... Porque al final, digamos, esto no ha sido muy masivo, de hecho se ha intentado frenar mediáticamente y tal, pero yo creo que Los Santos, sobre todo porque le hablaba a un entorno muy cercano a estas organizaciones, pues aquí Álvaro Delgado estuvimos analizando toda la entrevista y decía, no, no, todo lo que dice es cierto, ¿no? Es decir, que el tipo conoce con detalle y son acusaciones graves. Me imagino que algunas personas que han estado dentro de la secta te han contado cómo funcionan, es decir, realmente se dice, ¿no? Que es muy fácil, bueno, fácil entrar, te captan, incluso hay un proceso de captación, pero luego es muy difícil salir, como que te amenazan si quieres salir, es como bastante chungo, me gustaría como ese enfoque y luego la parte oscura dentro de la secta, digamos que una de las cosas que hacen, bueno, aparte de lo de Dios, Patria y Junque, que es como una parte del juramento, luego tienen un seudónimo, de un nombre de mártires, luego tienen como ciertas tareas, ¿no? El secretismo, bueno, todo eso, y luego se organizan en cédulas, Álvaro Delgado lo explicaba, como de ocho personas donde solamente el líder de esa cédula tenía conocimiento o relación con otras partes de la organización y un poco el mandato decía el que, una cosa decía mucho Álvaro Delgado, dice, el que obedece no se equivoca, que era una de las cosas, el obedecimiento, el secretismo y luego el tema de los informes, informes de su entorno para poder captar, luego llevarlos a una asociación, seguirlo y cuando estuviera, veía que era un buen candidato, proponerle que se metiera en la secta. ¿Cómo, qué detalles dentro de este, que da miedo, dentro de esta secta, ¿qué cosas te han llamado la atención? Vamos a ver, como toda secta, la persona que es víctima sufre un proceso de alineamiento, de aislamiento y de fanatización, donde el fin justifican los medios y en este sentido a esta gente se le obliga a cumplir y además a través del juramento, donde incluso hay una amenaza de, no sé si de muerte, pero sí una amenaza de enfrentamiento, si se atreve a abandonar la secta, que claro, tiene atemorizadas a las personas que son víctimas de esta secta y la sata para siempre y además, como toda secta lo que hace es destruir tu entorno y es aislarte y es hacerte creer que esa es tu familia, que ese es un fin superior que está por encima incluso de tus padres, que puedes mentir a tus padres porque tú estás haciendo algo que es por el bien de tu fe o de tus creencias, etcétera. Y incluso algunos de ellos hablan de actos de violencia y actos ilegales y por lo tanto funciona como cualquier otra secta, obviamente, pero con la característica de que estamos hablando de que esto juega con algo muy importante que es la creencia y la fe cuando además utiliza los canales oficiales de la iglesia en muchos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces donde se detecta de hecho que el yunque empieza a infectar a una parte de la chavalería es a través de parroquias, de parroquias, de expulsiones, de... Colegio privado, religioso. Claro, entonces son muy sinvergüenzas, ¿no? Van buscando además perfiles de todo tipo, perfiles líderes, es decir, de gente que sea capaz de liderar y de arrastrar a otra gente y ya veremos en uno de los capítulos como una persona que ha sido parte del yunque y además que ha tenido un peso importante y que ha sido una lideresa dentro de esta organización como ella misma explica, ¿no? Cómo te hacen sentir y cómo tú ejecutas el papel que te asignan, ¿no? En este sentido y es tremendo, ¿no? Y acabas de entender muy bien cómo funciona. Pero por otra parte también todo este digamos funcionamiento ya prácticamente de mafia, ¿no? Y es lo que decías tú de elaborar informes, ojo, no sólo de posibles candidatos, también de autoridades religiosas. Es decir, ellos tantean a determinados obispos, determinadas autoridades de la iglesia para ver de qué modo les pueden entrar para vender su producto, digamos, ¿no? Y si este es más afín, es menos afín, elabora manuales de cómo responder, ¿no? ante determinadas preguntas, cómo responder ante determinadas situaciones, ¿no? Por lo tanto, todo esto contado por gente que ha estado dentro por una parte y luego, gracias al trabajo de investigación de algunos periodistas en el podcast que hemos estrenado, pues iremos desvelando e iremos detallando en qué consiste en todos estos, esta información interna que hemos conseguido que es tremenda, ¿no? Pues veréis exactamente cómo funciona una organización de estas características. Y insisto, es muy importante que más allá del morbo que pueda dar una organización secreta, religiosa, con sus rituales, sus gritos y sus parafernalias, entendamos que se trata de una organización con fines políticos, que toda esa parafernalia tiene fines políticos y que esos fines políticos son los mismos fines políticos que algunos partidos y que algunas personas que tienen mucho poder. Total. Aunque luego ellos no sean miembros de la secta y ellos pasen olímpicamente incluso de la religión, no tiene nada que ver. Aquí hay una confluencia de intereses y si todos pueden remar en la misma dirección y hacia un objetivo común, pues mejor que mejor. Y es más, insisto, esta gente tiene muchísimo dinero. No han hecho ningún voto de pobreza, tienen sueldos millonarios, tienen mucho patrimonio, tienen mucho poder y muy buenos padrinos. Padrinos que van desde Estados Unidos hasta Rusia, pasando por México, pasando por España y pasando por nombres propios que poco a poco iremos conociendo. voy a hacerte una... Bueno, leo una pregunta pero vamos un poco al meollo justamente de esta cuestión política. De hecho, Álvaro del Gauss también repetía que esto se originó como una organización anticomunista y antimasónica, igual que Legionarios de Cristo, el Opus Dei, muy parecido y vinculado con una élite económica. Ese es un poco el origen para usar la Iglesia que tenía mucho poder anteriormente y usar y vinculado a estas élites. Pero, yendo a la acción política, digamos, incluso te diría tres frentes, el político, hablando de política partidista, la mediática y la de la sociedad civil, una pregunta que hace aquí Wonderwall 9, dice, ¿son los del Rosario en Ferraz o esos son otros? Dame un segundo porque dentro de estos tres sectores se habla de la infiltración primero en el PP y luego en Vox, digo, porque esto son cosas como muy sabidas, como la parte más superficial, medios de comunicación, no solamente en Intereconomía que también estaban metidos ahí, sino que 7NN, esa televisión franquista financiada por patronos de la Fundación Francisco Franco, los hermanos Alonso, estaba dirigida no solamente por Marcial Cuquerela que lo señalan como miembro del Juncker, Luis Lozada también aparece protagonista, incluso es protagonista en el primer capítulo del podcast, sino que, bueno, pues digamos todo el entorno, es decir, que hay como una intención en el tiempo de controlar también los medios, es decir, meter en los partidos, en los medios de comunicación y sobre todo en la sociedad civil y meterse en cualquier sarao. Lo hemos visto y hay, de hecho, hasta hoy está desde el primer día en las movilizaciones de Ferraz, al final prácticamente yo juraría que un gran porcentaje de este entorno pues lo han liderado lo han hegemonizado con el rezando el rosario que ya es como de otro siglo y luego lo hemos visto que incluso en lo del campo se ha intentado meter con muy poco éxito lo de las trastoradas llevan tiempo moviéndolo aunque no tenga nada que ver con la iglesia pero ahí se mete incluso personajes muy parecidos como al vice que han trabajado con Asteoír incluso diría Marcial Cuquerela y otros personajes han estado detrás del acoso la casa de Pablo Iglesias coordinado en su grupo de tele estamos hablando de muchas acciones en muchos sectores de esos tres episodios o esos tres espacios político partidista mediático y en sociedad civil no sé si me quedo algún o tú añadirías alguno más cuáles son algunas de las acciones que podemos decir que han estado detrás de ellas me cuesta mucho explicártelo sin hacer spoiler del podcast porque todo esto que has hablado lo vamos a ir desvelando con los testimonios tú entre ellos que hemos ido recogiendo pero es verdad que allá donde hay digamos ríos revueltos están ellos porque saben muy bien de hecho lo vimos con el contexto de Zapatero en varias causas lo vimos contra el aborto contra el matrimonio de personas del mismo sexo pero también en el contexto de cuando ETA se terminó de cuando empezó digamos todo el tema de Cataluña con Artur Mas etcétera que estaban en todos los fregados como están ahora en todos los fregados solo hay que echar un vistazo a las campañas políticas de estas organizaciones satélite que tiene el Yunque y hacia dónde apuntan efectivamente en Ferraz a ver hay que diferenciar no todos los que se arrodillan a rezar el rosario son del Yunque que pueden estar en determinado momento en alguna clínica de abortos o en alguna protesta y tal algunos de ellos o que convoquen ellos incluso sin duda han estado y todavía siguen estando de hecho hay un matiz importante Miquel que se demostró en sede judicial es que muchas de estas asociaciones tapaderas son dirigidas por miembros del Yunque como Hazte Oír etcétera pero no todos los miembros de Hazte Oír es más muchos es decir intentan captar lo usan pero no tiene que ver que porque pertenezca a esta asociación que son muchas y los espacios que intentan cooptar no todos los que participan con buena intención o con sus buenas intenciones eso queda siempre claro y justamente están matizando en eso lo recalcamos pero sí que hay nombres y apellidos que tratan de dirigir y de arrastrar esos movimientos hacia donde ellos quieren esa es la clave que son personas concretas que se conoce perfectamente su vinculación con esta secta en las que están al frente de algunas organizaciones o la que utilizan determinados medios para no solo captar nuevos miembros sino también para su trabajo político como digo y esto como tú bien has dicho tiene varias patas la pata mediática la pata política a nivel institucional es decir algunos de ellos han llegado a las instituciones la parte social hay muchísimas de estas campañas están ellos detrás y además son campañas coordinadas a nivel global toda esta campaña que hemos visto recientemente en algunos sectores ultraconservadores contra disney algo que dices contra disney sí y tal y no sé qué claro a ver nos puede parecer una fricada igual que denunciar que si alguien hace una broma de la religión o no sé qué tal nos pueden parecer terías o payasadas o que son unos pillados o lo que sea pero esto son estrategias de publicidad ellos lo hacen porque saben que tienen mucha publicidad porque saben precisamente que llama la atención esto y esto pues viven en gran parte de la polémica porque esto les provoca mucha atención mediática están constantemente los medios de comunicación los mismos personajes que ya han sido señalados hace 10 años como miembros del yunque es decir es que aquí la información está ahí y simplemente lo que pasa es que parece que como que se ha olvidado todo aquello como es bueno si en su día se dijo que tal que no sé qué pero ahí siguen y ahí están y continúan apareciendo en los medios y se aprovechan un poco también de eso de bueno ahora ya se ha destapado ¿qué más da? pues vamos tirar para adelante y cuando les preguntas se hacen los longies bueno es que eso a mí que me cuentas yo no sé eso no ni que sí ni que no ni que tal eso hacen los longies porque evidentemente están obligados a no reconocer ni que existe siquiera la organización por lo tanto vamos estamos acostumbrados ya que seguimos a estos personajes a ver un poco sus subterfugios a la hora de admitir de que forman parte pero yo sí que destacaría una cosa que es importante y que creo que a veces juega mucho digamos con la ignorancia de la gente que es todas estas campañas que hemos visto a nivel global porque no olvidemos que el Yunque forma parte de una red internacional que aunque no toda sea del Yunque sino que funciona a la par con otras organizaciones que hacen el mismo trabajo que hace el Yunque pero en otros países que utiliza determinados temas determinados marcos para influir en la agenda política estoy refiriéndome por ejemplo a toda esta campaña he comentado lo de Disney y toda esta campaña digamos que ellos dicen contra el walkismo contra el walk están ahí apostándose claro sí el problema es cuando cae gente de izquierdas en este marco y empieza a decir que pues eso que si los trans no sé cuántos que si los niños ahora están en peligro porque los trans son unos pedrastas todo esto sale del Yunque y compañía y está infectando a una parte de la gente que se cree progresista y que tiene pues eso pues algunos porque son tránsfobos porque son machistas porque tienen sus prejuicios y su basura ahí como la tenemos todos porque nos hemos criado en un entorno y en una cultura que es machista que es homófoba que es tránsfoba que es racista y por lo tanto es normal que ese pozo quede ahí pero ellos aprovechan mucho de eso y utilizan mucho igual que el tema de la inmigración ellos también están en esa línea y en muchos casos están muy metidos también con los discursos supremacistas directamente antimigratorios luego te harán vídeos con gente de África con gente de Asia para decir que ellos no son racistas como van a ser racistas y tal pues claro ellos saben muy bien jugar con la propaganda pero bueno su agenda es la misma agenda que la extrema derecha y la extrema derecha como agenda es una agenda absolutamente machista homófoba racista y que su objetivo al final es crear este tipo de sociedades homogéneas y sometidas digamos a una serie de valores que creíamos ya superados este es el gran drama de estas organizaciones que creíamos ya que los derechos de las mujeres y los derechos del colectivo LGTBI o valores como la solidaridad la empatía el antirracismo eran consensos que habíamos conseguido instalar en el sentido común y esta gente viene a romper esto esto es la batalla cultural la batalla cultural es que ellos vienen a cargarse ese consenso y lo que vienen a hacer es poner en cuestión que las mujeres tengan determinados derechos que el colectivo LGTBI tenga determinados derechos que los migrantes tengan otros derechos que personas de otras religiones tengan determinados derechos ellos vienen a cargarse esto por tanto por eso digo que es una amenaza para la democracia lo grave es que las democracias están permitiendo que esta gente acceda al poder por vía democrática entonces hay que plantearse también siendo ya desde una postura demócrata que entendemos por democracia si aceptamos que una democracia se puede vaciar de derechos por mucho que quien lo haga haya sido votado por el pueblo es decir quiero decir la democracia es votar cada cuatro años no implica derechos no implica libertades yo lanzo la pregunta yo para mí una democracia sin derechos no es una democracia votar cada cuatro años quien va a gestionar la miseria y quien va a gestionar una sociedad donde hay una parte de la población que no tiene derechos eso no es una democracia y ellos han venido a instaurar esa supuesta democracia o que al final incluso ya ni se vota cada cuatro años bueno de hecho por cerrar esto y cogiéndote el guante un poco de las cosas que has comentado hay esa internacionalización muy vinculada de la política es como muy presente de hecho hace poco en la presentación de Milley estaba Alejandro Chafuen que fue presidente de Atlas Network durante 27 años ahora desde el año 2018 desde hace tres o cuatro años es el director de Aston Institute que es una red de más de 500 organizaciones dentro de Atlas Network pero ultracatólica Aston Institute ¿vale? lo vimos en la presentación de Milley que hablan de liberal pero la parte conservadora y vinculada a estas organizaciones es interesante veíamos que a quien acompañaba a Abascal es decir estaba Alejandro Chafuen con Abascal estaba con Agustín Laje que fue militante de Aston Institute y que tiene una fundación en la fundación libre de Berastegui que es candidato en México y que ha estado en decenas de ocasiones y que es el productor de la película The Sound of Freedom que denuncia la pederastia el tráfico de niños todo eso que ese es un tema que también quiero ver José Antonio Kass el que estuvo a punto de ganar como presidente en Chile todos ellos tienen cada vez que vienen a España se pasan por Asté Oregos en el caso de Agustín Laje tiene un montón de incluso le editaron el dinero y la internacionalización es clara pero a donde yo voy es que hay un punto de este espacio en la CEPAC creo que es como el claro ejemplo como hay un punto de unión no solamente de batalla cultural lo vemos por ejemplo y de las disonancias que hay lo vemos aquí en Vox o dentro de estas organizaciones vinculadas como están en contra de que se investigue los abusos sexuales dentro de los niños pero luego tienen casos dentro del yunque y de otras organizaciones como Ligeneros de Cristo ultracatólica de ocultar o que no se investigue votar en contra de que se investigue los abusos sexuales en la iglesia ese es un punto y el segundo la vinculación política o si no solamente religiosa sino esa vinculación con estas organizaciones de Atlas Neu el caso de Agustín Laje es claro y como tiene también una agenda neoliberal al final hay como una hay una unión entre ultracatólicos y ultraneoliberales que ya viene de muchos años y que es lo que vemos en la CEPAD pero que tiene un peso muy importante que está hegemonizando ese espacio que llamamos derecha que yo prefiero llamar espacios antidemocráticos y que usan la mentira el odio y cualquier cosa y sobre todo con mucho dinero no sé si ves ese punto neoliberal hay como claros ejemplos no sé si el propio origen de organizaciones como el Yunco o de Cideasteoil como Arzuaga decía que se formó en fundaciones no liberales como la Fundación Fénix no sé si has podido encontrar Nesos con esa supuestamente ideología económica que supuestamente no tiene que ver pero que tiene ahí como yo encuentro varios puntos de unión y que facilita esa internacionalización financiada por élites económicas vamos a ver hay una confluencia absoluta a nivel ideológico y estratégico de estos grupos ultraliberales y neoliberales con no solo con el Yunque y todo lo que representa esta internacional reaccionaria fundamentalista religiosa por una parte el Yunque pero por otras muchas otras también evangelistas por parte de América Latina por ejemplo por parte de Israel Sionista representa el sionismo todos son sionistas todos apoyan a Israel sin fisuras precisamente porque es un proyecto de etnoestado y de estado teocrático y por lo tanto y además supremacista porque consideran que es la puerta de Occidente frente a la barbarie que representan los palestinos como árabes entonces hay una serie de confluencias que ponen en evidencia el proyecto en el que están embarcados neoliberales sionistas yunqueros ultraderechistas y todos en una misma dirección por lo tanto en este sentido es muy revelador que efectivamente la agenda neoliberal es la agenda de la extrema derecha la extrema derecha lo que hace sea el Yunque sea quien sea digamos porque operan el Yunque es la característica a lo mejor que tenemos en España y no solo el Yunque ojo pero el Yunque una de ellas y en América Latina también en algunos sitios alrededor de de Cast también había algún personaje relacionado con el Yunque ojo con Veraste y también en México y todo lo que hay alrededor de este personaje ¿no? etcétera y hay una amenaza de estos tentáculos ¿no? repartidos en todo el planeta y efectivamente su agenda es profundamente neoliberal y sus intereses son profundamente ligados no solo a los de la extrema derecha sino al del gran capital ellos no te harán una campaña contra los desahucios no al contrario ellos reciben dinero del fondo buitre ¿no? precisamente de magnates de fondo buitre de magnates de lo peor que puede haber en este planeta ¿no? de pues eso de los que se aprovechan de la miseria y especulan y saquean ¿no? pues ellos están financiados por esta chusma ¿no? porque al fin y al cabo tienen intereses comunes la chusma se entiende entre sí porque tiene interés pues en los mismos objetivos y tienen los mismos enemigos ¿no? pues ya sean las izquierdas o ya sean los colectivos que ellos consideran que son desechables ¿no? o que son objetivo también de sus iras y ojo también porque muchas veces la extrema derecha utiliza a estos grupos fundamentalistas para agitar esa batalla cultural cuando ni ellos mismos son religiosos es decir yo no creo que Abascal sea un fundamentalista religioso no lo creo sinceramente ¿no? y algunos otros candidatos de la extrema derecha tampoco lo son ¿no? pero saben que tienen una parte de su clientela que sí que lo son y saben que efectivamente estas organizaciones fundamentalistas ayudan mucho también a instalar sus relatos sus marcos pues contra el feminismo contra la inmigración contra los derechos LGTBI que de alguna manera tienen focalizada mucha atención porque obviamente nos va en muchos casos la vida en ello a muchísima gente ¿no? con estos derechos ¿no? con estas conquistas sociales pero ellos a lo que han venido es a repartirse el pastel y a apuntalar el sistema capitalista sus privilegios los privilegios de los de siempre y van a utilizar cualquier herramienta que esté a su alcance para que así sea ¿no? entonces por eso digo que hay una mezcla de intereses que no todos obedecen a una misma ideología o a una misma digamos manera de entender el mundo pero sí que tienen intereses comunes y mucho cuidado también yo siempre soy muy cauto en todo esto de ser justos hay que ser justos y hay que atribuirle a cada uno lo que es es decir he leído que si Ayuso no es Junquera ni Abascal tampoco es de Junque ni mucha otra gente que porque no nos guste o porque creamos que es un fanático tal no tiene por qué encajar aquí igual que no tiene por qué encajar en muchos otros sitios la extrema derecha no es toda igual hay muchas diferencias entre ellas igual que en la izquierda somos muy diferentes en la extrema derecha pasa lo mismo hay muchas familias muchos intereses incluso a veces enfrentados por lo tanto yo aquí sí que tendría mucho cuidado exigiría un poco de rigor que a la gente que de verdad le preocupe a esto lo primero que tiene que hacer es informarse contra qué está luchando quién es esta gente y a partir de aquí entender quién es quién cada uno cómo funciona cómo opera cómo utiliza y sobre todo no subestimarlos no son tontos la extrema derecha sabe muy bien lo que está haciendo muy bien y además todo lo que dicen y todo lo que hacen está perfectamente estudiado no dicen tonterías al azar no improvisan y si las dicen es porque les funciona porque esto es un método de llamar la atención y de hacer polarizar y de hacer polarizar a la otra parte que se cabree y luego hacerse la víctima así que hay mucho mucho escrito sobre sobre esto bueno para cerrar no te quiero quitar más tiempo tres cosas una bueno si hay algo que reseñarías que no hemos hablado sobre todo lo que se puede escuchar en el podcast luego razones para escuchar el podcast que se van a encontrar algún spoiler así un poco de teaser para hacer hype y luego que nos preguntan cuándo dónde se puede escuchar cuántos programas cuándo se emiten bueno toda la información sobre sobre el podcast vale el próximo lunes se emite el segundo episodio en el que viajaremos a México hablaremos con Álvaro Delgado y hablaremos con otras personas que nos contarán cómo aterriza el Yunque en España en un contexto además muy fértil para que extendiera sus tentáculos que fue cuando el franquismo agonizaba y cuando sigilosamente empezó a entrar dentro de la sociedad y sobre todo de la oligarquía española este es el segundo capítulo el próximo lunes en Podium Podcast en Spotify en todas las plataformas habituales y a partir de cada lunes vamos a ir desvelando todos los lunes vamos a ir desvelando un nuevo capítulo con nuevas informaciones con testimonios que han formado parte de la secta y importantísimo queremos llevarlo al presente queremos llevarlo y lo hemos llevado con estos últimos capítulos a el efecto que tienen en la sociedad actual en la política actual con nombres propios con organizaciones con investigaciones con documentos internos inéditos para que la gente entienda que no estamos hablando de una pandilla de frikis estamos hablando de una gente con muchísimo poder que se ha infiltrado en las esferas de poder que ya algunos de ellos tienen acta de diputado y que están trabajando para vaciar de derechos la democracia y para someter a la población a una teocracia de acorde con la extrema derecha que ellos representan y que ellos además ha sido a través de la extrema derecha con la cual pues han podido llegar a las cotas de poder que tiene la extrema derecha ojo no sólo en un partido político sino que la extrema derecha tiene también tentáculos en diferentes partidos políticos así que os invito a que cada lunes pues escuchéis este nuevo episodio a primera hora a primera hora no te sé decir la hora exacta cada lunes por la mañana ya podéis verlo el primero de hecho cuando terminó la entrevista vamos a he cogido un fragmento que me parece interesante de Santiago Mata cuando habla que intentó solucionar sacar de la sexta Luis Lozada que luego pues ahora está diciendo que no existe la sexta y todo esto pero que ha tenido responsabilidad en Asteoír ahora es el portavoz y en medios de comunicación así que nada muchísimas gracias porque sí que creo que se habían hecho trabajos interesantes pero creo que tú al final recopilas un poco todo el trabajo incluso pues con nuevos datos y creo que es necesario en un formato aparte que le viene al dedo porque es un poco complicado hay muchos libros por ejemplo de Álvaro Delgado con toda la historia en México el nacimiento incluso la internacionalización Santiago Mata también ha publicado muchas cosas pero creo que en este formato entrando en detalle desde el inicio el presente el pasado la internacionalización así que bueno te doy la enhorabuena deseando escuchar creo que son cinco ¿cuántos episodios son? cinco episodios a no ser que nos vengamos arriba y termine por la cantidad de cosas que están saliendo pero sí cinco en principio lo he dicho enhorabuena Miquel gracias por pasarte por aquí y desde aquí bueno pues iremos intentando bueno poner los dientes largos a la gente en cada capítulo es muy necesario porque como se dice se banaliza mucho o se simplifica diciendo todos los desbos son del Yunque o Santiago no 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 aquí hay miembros hay una metodología hay datos comprobados no son teorías de la conspiración sino son denuncias internas desde dentro y creo que es muy necesario y muy poca bola recuerda a Willy Toledo perseguido por alguna de las organizaciones diciendo lo que deberíais de hacer todos vosotros es investigar quién está detrás del Yunque quién lo financia y las acciones antidemocráticas que hacen y de persecución personal yo personalmente tengo las sospechas que están muy vinculadas con el Yunque al menos dos o tres denuncias judiciales contra mí sin ningún vamos ni siquiera me han llegado pero que sí que lo han denunciado con sus medios y que son gente peligrosa y que creo que hay que poner el foco como tú has hecho así que enhorabuena y gracias por contarlo y por haberlo hecho pues muchas gracias a ti por el trabajo que haces y a todo el equipo de Pandemia Digital y decir que en parte vosotros sois parte de este proyecto también porque aparte de que tú colaboras pues tu trabajo de investigación pues ha sido también fundamental y sigue siendo fundamental para entender la magnitud de este de este asunto el Yunque en particular pero de muchos otros porque el trabajo que realizáis en Pandemia a mí me parece vital porque explica no solo el Yunque el Yunque se aprovecha de estas redes que tú sueles explicar en tu medio y sobre todo de cómo funciona todo en internet etcétera pero también la sintonía y las alianzas que tienen es importantísimo los vasos comunicantes son tremendos importantísimo que entre todas y todos pues podamos abrojar un poquito de luz sobre esta gentuza tan siniestra y estos cruzados de medio pelo a los que la verdad es que está muy bien que entre todos y todas pues tengamos un poco de luz así que muchísimas gracias Julián por la invitación y os invito todos los lunes nuevo capítulo sobre el Yunque Dios Patra y Yunque en Podium Podcast y nada espero que os guste lo escucharemos con mucha atención muchísimas gracias Miquel hasta pronto chao chao vamos a escuchar un fragmento del primer capítulo que pone el foco en algo que yo no conocía al detalle Santiago Mata es la persona más especializada en España que más ha escrito incluso tiene un blog donde pone nombres apellidos a todas las organizaciones dentro del Yunque y cercanas al Yunque así que creo que es súper interesante hay un fragmento donde para que veáis que todo esto parte desde la propia iglesia desde los propios sectores más conservadores intereconomía o dentro de la propia iglesia y donde mucha de la información que se sabe son personas que estaban en el Yunque que fueron espiadas por sus hijos cuando eran captados por el Yunque por padres o incluso dentro de medios de comunicación como intereconomía que es donde trabaja Santiago Mata y donde también recordamos a Carlos Dávila también le hicieron la vida imposible por denunciar lo que estaba pasando digamos que todo esto parte igual que el transparente ese estudio de luengos durante mucho tiempo donde expone cómo funciona todo esto y que luego se judicializó y se demostró que todo esto era cierto pero fijaros este momento creo que para que veáis la profundidad y el interés de los testimonios y cómo llega hasta la raíz de testimonios digamos muy esclarecedores una de las personas señaladas en estas informaciones era el periodista Luis Losada entonces compañero de trabajo de Santiago Mata en intereconomía y yo hice mi pequeña composición de lugar me hice de hecho una entrada de blog simplemente un escrito en el cual sacaba mis propias conclusiones y lo publiqué y en ese momento yo se lo envía a una de estas personas para ver qué opinaba si le parecía que yo estaba de acuerdo con eso de hecho yo decía el título era el yunque es una herejía es una herejía y entonces se lo mandé a una persona a esta mujer que se llama Victoria Uroz que era la mujer de uno de los de los implicados claro Victoria Uroz que hay publicado aquí hemos publicado en Twitter en YouTube también ella era la esposa de Luis Losada que ahora mismo es el portavoz de Astori y que lo colocan como bien en ver el yunque de hecho ella estaba en reuniones del yunque y ella estaba preocupada es más ellos hacían cursos de matrimonio para las dificultades matrimoniales así dentro del espacio de la iglesia y ellos se divorcian entonces claro ella intenta no sé si tiene que ver con la participación en la sexta pero en ella después de que Santiago Mata publicara cosas sobre el yunque pues le dice mi marido está en el yunque ayúdame a sacarlo de esta sexta y lo intenta incluso hay conversaciones y tal pero al final bueno pues para casa ese intento y recibí la respuesta de ella que me dijo sí estoy de acuerdo con lo que dice me parece muy bien pero digamos que ella también me hizo una digamos una confidencia me dijo que ella que ella no era del yunque lógicamente pero que sí que su marido lo era y que quería ella quería ver si yo podía digamos implicarme hacer alguna gestión para ver si bueno porque ella tenía digamos la corazonada pensaba que su marido Luis podía podía salir por así decirlo como que se me pidió ayuda y yo bueno pues efectivamente dije bueno pues ¿qué quieres que haga? Victoria Uroz quedaos con su nombre volveremos a hablar de ella y a detenernos en la importancia de su historia en todo esto ahora lo que importa es que sepáis que Victoria Uroz era la esposa de Luis Losada el compañero de Mata periodista ligado a Intereconomía y a La Gaceta La Gaceta que ahora hace Vox donde está todo el entramado de Julio Ariza creo que todo esto es interesante ver bueno la relevancia que tiene ahora Los Santos o la propia Leonice que quien manda en Vox ahora es Julio Ariza y el conglomerado de medios asociaciones empresas etcétera y creo que también es interesante pues ver como ese proyecto de 7NN estaba el director de informativos era Luis Losada y el director de la tele era otro miembro del yunque Marcial Cuquerela donde las hermanas también pues estaban involucradas ella era y es médico forense ella sabía que su marido pertenecía al yunque y las informaciones publicadas que había ido leyendo la habían empezado a preocupar cuando Uroz recibió la entrada del blog le pidió a Mata que hablara con su marido y que le convenciera para que dejara esa organización secreta y yo efectivamente me reuní con él quedé con él para comer y le pregunté ¿te has leído esto que te he mandado? ¿lo has leído? no lo había leído entonces yo se lo resumí bueno pues mira yo opino esto tal 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 ¿a ti qué te parece? yo digo básicamente que la iglesia no puede apoyar esto que estáis haciendo esto no y él dijo que sí que sí que sí entonces un poco como llegamos a ese callejón sin salida yo decía no aquí pues efectivamente nos pusimos hicimos una especie de reto vamos a hablarlo con una autoridad que pueda decidir o así decirlo o darnos la opinión autorizada y quedamos en eso en que hablaríamos con el cardenal Rouco luego vimos que en fin que llegar al cardenal Rouco no era tan fácil pero la propia mujer de Luis me dijo bueno pues yo creo que otra opción sería el obispo Munilla el obispo Munilla que hasta hoy día pues es bastante famoso porque interviene mucho en los medios de comunicación y tal le parecía más asequible que ella tendría acceso a pedírselo y él estaba de acuerdo entonces la idea es decir yo le voy a mandar mi texto y le voy a decir mi opinión es esta yo digo que el junio es una herejía y usted como obispo que opina teniendo en cuenta que yo este señor me ha dicho que sí que si usted le dice que esto no es coherente no es coherente con el cristianismo con el catolicismo pues que él se saldría la idea era que ella digamos que había visto esa opción digamos que será un poco el acuerdo entonces efectivamente nos citó al obispo y fuimos a hablar con él Uroz y Mata consiguieron el mail del que por entonces era obispo de San Sebastián José Ignacio Munilla ella confiaba en que su marido fuera recibido por ese obispo en el majestuoso santuario de San Ignacio de Loyola quería que le dijera a su marido que la iglesia estaba en contra del yunque estaba convencida de que si Munilla se lo pedía los hada abandonaría la secta tres días después de que saltase la noticia sobre la denuncia de varios padres católicos el confidencial publicó una investigación hecha desde dentro de la iglesia esa información confirmó las peores sospechas de Uroz el informe transparente es un informe que ciertos obispos solicitan después de que bueno yo creo que con esto para que veáis el nivel de ir a la raíz del asunto y los matices más pequeños finalmente Munilla el obispo bueno se reunió dijo que bueno no se puede decir herergia pero no se podía hacer lo que hacía el yunque supuestamente si esto pasaba Luis Lozaba llevaba a dejar el yunque pero finalmente no dejó el yunque y bueno pues hubo ahí tensión luego hubo las denuncias explotó todo cuando se hizo público el confidencial esta investigación por parte de la iglesia donde bueno pues la reacción de Asteroir se vinculaban a un montón de asociaciones tapaderas como Asteroir su presidente Al-Suao habló denuncias y eso se judicializa y donde se demuestra que todo lo que se habla en el informe de parte de la iglesia pues es certero entonces ahí aparecen nombres aparecen organizaciones y de un modo o de otro queda certificado que esta secta existe y no solamente eso sino quiénes son sus actores y luego bueno pues por testimonios internos qué es lo que hacen como espiar investigar hacer informes de todo el entorno incluso de autoridades religiosas políticas familiares etcétera y como los captan primero en su asociación y luego dentro de la secta tienen que hacer juramento de tienen es decir el secretismo es total no pueden decir que pertenecen a la secta tienen que obedecer y luego el principio de primordialidad lo primero es la secta y eso pues te van digamos alejando de tus seres queridos de la familia bueno como cualquier secta y luego incluso hasta como denunció un padre sus hijos que eran menores de edad le engañaron diciendo que iban a una excursión al lado y se fueron a cientos de kilómetros a hacer entrenamiento paramilitar es decir el tema son palabras mayores y bueno pues os recomiendo la escucha de este primer episodio tiene 30 minutos de duración 34 así que bueno son llevaderos si estáis haciendo algo vais caminando corriendo haciendo tareas de la casa bueno cualquier cosa pues creo que merece la pena porque poco se habla aquí ya sabéis que hemos hablado en varias ocasiones pero poco se habla para el peso que tienen en la sociedad y no solamente en España sino a nivel internacional y los vínculos que tienen con candidatos o presidentes del gobierno entonces creo que es interesante seguir el rastro a todo esto ahí queda la invitación hecha Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo que no es lo mismo